¿Qué te puedo decir nada de Neymar? Es un jugador, es así. Hay gente que le gusta y hay otro que no. Pero seguramente que al rival, cuando haces demasiadas tonterías, es normal que no... Cuando tú estás de frente es un poco normal. Pero para el espectáculo es bueno para que la gente disfrute de un jugador así. Nada más.